Bueno, esto es una explicación muy grande y es que el video que dije que no hace poquito creo que se va a cancelar y lo voy a estudiar cuando tenga un especial. Por cierto, me caes mal. ¡Qué malo! ¿Pero por qué te caigo mal? ¡Eres un perro! ¡Weón! ¡Ojalá te caigo en pie!